Ok guys, tenemos una 2005 Chevy Silverado El problema es que no agarran los frenos Chequen como se va el pedal hasta el fondo No agarra Hasta el fondo se va Ya le cambiaron el cilindro maestro Ya le cambiaron Por ahí Parece que no es el cilindro maestro No se si los frenos lo hayan cambiado Pero sigue sin agarrar Entonces dicen que no purga el sistema Entonces el escáner Que tengo yo aquí Es este Un Snap-on-Verus Y me estoy yendo al Functional test de los ABS Y donde dice Aromere-Blade Aquí esto dice Que es para purgar Ok Entonces voy a elegir esta opción para purgar Y para ver si sale fluido en los calipers Ya que el chavo que está aquí Pues dice que no purga No sale nada de fluidos Entonces este escáner me va a ayudar a forzar El módulo del ABS Para que corra El Pues el líquido Sobre las líneas Así para ver si hay este Si hay fluido Pues si es que no hay líneas tapadas Lo que pasó algo No está personado el clima No está personado el clima Acá está corriendo el sistema del ABS Se completó Lo vamos a hacer una vez más Una vez más Lo vamos a hacer en esta misma llanta Quita el pedal Vamos a seguir los pasos aquí señores Aromar y ble Vamos a seguir los pasos que nos dicen aquí Lo voy a hacer una segunda vez Simplemente para demostración La batería tiene que estar cargada El nivel del aceite tiene que estar normal Tiene que estar en parking, la transmisión Tiene que estar el parking brake seteado Se ha puesto el freno de emergencia Pisa el freno No me dejó hacerlo por segunda ocasión Vamos a ver si me lo deja ver Una segunda ocasión Ahí está, ya lo está dejando Ahí se está accionando intermitentemente El módulo de los ABS Ok, se completó Lo apagamos Y vamos a cerrar acá el purgador Ahora nos vamos a ir a la siguiente rueda señores Nos vamos a ir a la siguiente rueda Para que se purgue algo A ver si logran los frenos accionarse Ya que el pedal se va muy abajo Lo que se le cambió fue esto Pero el booster se escucha muy No sé cómo decirlo O sea, como muy bojo Como que si estuviera escapándose la presión del booster Ya se le cambió el cilindro maestro Pero sigue igual Así que este Voy a hacer este tipo de purgado El problema era de que no salía nada de aceite en las líneas Entonces ahorita ya con el escáner Parece que ya Hay un poco de fluido Ok, entonces voy a volver a activar yo el sistema De purga Aquí del escáner ¿Listo? Ok Vamos a seguir aquí Presiona el pedal, José Ok, no me deja Disco el plan Vamos a ver Ok, ahí lo está haciendo Ahí dice que está la prueba corriendo Y aquí si no está saliendo Por el momento no está saliendo nada de De aceite Pero vamos a esperar a que siga purgando el sistema Para que así salga líquido de aquí de esta rueda Ok, después de ejecutar la prueba con el escáner Sigue sin salir aceite en aquella rueda Exacto en este Ya Este, miren Lo que estoy aquí buscando yo O encontrando aquí es una falla De que en este lado No está saliendo no está saliendo para nada aceite Ok, no está saliendo absolutamente para nada aceite en esta línea de aquí Entonces no hay flujo hacia el Hacia el USB Por eso de que salió un poquitito en esta rueda Pero en la de allá Y atrás no está saliendo absolutamente nada Ya hice la prueba como 10 veces con el escáner Y sigue sin salir Entonces agarro este cilindro maestro Y en ambos está saliendo líquido Como ustedes saben antes de ponerlo se tiene que purgar Entonces por qué se cambia esto Ahorita me está diciendo aquí el compañero Que lo cambiaron porque está liqueando de acá atrás del sello Por eso se cambió Pero ponen este Entonces este siento que va a estar tapado Esa línea Ya que la otra si está purgándose bien Ahorita lo vamos a hacer En un banco Lo vamos a purgar este Para ver si está tapado O lo podemos destapar O ver qué es lo que hacemos Porque de lo contrario Vamos a tener que reemplazar Ese cilindro maestro otra vez Ok guys Tratamos de purgar un poco el cilindro maestro Aparentemente si salió líquido Está saliendo líquido por aquí Pero ahorita que lo volvemos a poner en su lugar Ya no volvió a salir líquido Presiona el freno otra vez Escuchen Se escucha muy esponjoso aquí en el booster Como que si el pin del booster No tuviera suficiente fuerza Para empujar el pin de aquí del cilindro maestro Miren Ok Y no está saliendo absolutamente nada de aceite aquí Entonces Para confirmar ahorita Por qué es de que cambiaron este cilindro maestro Voy a regresar a aquel Lo voy a regresar a aquel lugar Porque Supuestamente La única La única razón por la cual lo cambiaron Fue como les había comentado anteriormente Porque estaba líquido de aquí aceite Eso fue lo único que La única razón por la cual se Se reemplazó Entonces Yo siento que El problema va a estar aquí En el booster Aquí siento que va a estar el problema Así que para descartar una cosa u otra Para no estar cambiando partes Voy a regresar ese a su lugar Y voy a ver aquí Si sale Si sale este aceite Si no sale aceite Ni con aquel que tenía puesto El problema va a estar aquí En el booster Ok guys Una vez ya retiramos este cilindro maestro Este Nuevo Aftermarket Ya empezó que a tirar aceite El sistema Miren Ya empezó a tirar este Líquido Entonces quiero decir Que ese cilindro maestro No está saliendo bien de fábrica Ya que con este Con el original Vuelvo a repetir Que nada más lo cambiaron Porque estaba liqueando Aquí atrás No había salido Absolutamente nada Ya con este Ya A ver Vete Siente el otro lado Písale el pedal José ¿Cómo se siente? ¿Ya? Ok Espérate ahí ¿Para dónde que le de la llanta? ¿Para dónde? ¿Para dónde que le de la llanta? Para este lado Ok Pónselo Sí guys Entonces el problema está aquí Es que lo que pasa Que Seguimos sin entender Seguimos sin este Pues hacer caso A las recomendaciones De que las partes Aftermarket Muchas veces este Pues si Salen dañadas Salen dañadas Entonces ahorita Ya hay aceite aquí Ya hay presión Ya hay todo Y nada más Con el simple hecho de Regresar la parte original A su lugar Entonces muchas veces Nos aferramos De que la parte es nueva La parte es nueva Y no Yo le hice El Ahora sí Que el sangrado Como se llama en español Que es la purga Yo se la hice Este Con el escane Hasta diez veces Y nunca salió Nada más Que en aquella rueda Salió apenas Unas cuantas gotitas Pero no era lo suficiente Así que Vamos a ver Acá este A mi carnal ¿Si está apretado ya? No Ok Estoy aquí Con Carlos Santay Se le perdió la llave Imagina Está en el medio Del océano Y se le cayó La única llave Para reparar el motor Nos quedamos En el océano Nos quedamos En el océano Ahí está A ver José Pisa el freno ¿Cómo se siente? Ya normal ¿Ah? Más duro Antes se iba Hasta el fondo Ok Ya se siente Un poco más Este Más duro Ya nomás Sería cuestión De purgar Pero Cambiaron eso Por la razón De que este Había un liqueo Pásame la llave 15 ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? No lo dejaste flojo Ahí el purgador Sí, es el purgador Que se quedó Que se quedó flojo Pisa el freno Otra vez Ya no Otra vez No, no, no Espérate ¿Para dónde? Para acá Gírale para acá Por eso aquí hay un liqueo No sé si es este el purgador Ahorita A ver José Dale Ahí está, ahí está Espérate, espérate ¿Dónde está flojo? ¿El purgador? No Me imagino que me paro la otra La otra El otro purgador Ok, bueno Vamos este A parar ahorita tantito guys Vamos a ver acá Dónde está liqueando Ya que Se encontró una fallita ahí Ok guys Aquí salió otro problema De que hay un liqueo Písale el freno Miren, ahí está Ahí está Ya Ok Entonces este No sé por qué Hagan cambiado El cilindro maestro Si esta prueba Pues era desde aquí O Al menos que haya sido Una coincidencia Que se nos haya reventado Nosotros aquí la línea Pero lo dudo Así que Se va a tener que quitar esta llanta Para inspeccionar mejor Esa falla Ok guys Tenemos aquí ya la evidencia De dónde estaba rota O dónde se rompió O estaba por reventarse Miren Ahí está Sí hermano Dónde está